Unas jornadas de análisis, de posicionamiento del deporte escolar de nuestra ciudad, porque al final es uno de nuestros programas más longevos, más importantes, y por ello hemos querido hacer esta jornada de análisis, de diagnóstico, de parar, en estos tiempos a veces tan rápidos, y de ver hacia dónde queremos ir. El Ayuntamiento de Valencia es una referencia en muchas cosas, pero sobre todo en deporte, y especialmente en la Fundación Deportiva Municipal, que a toda la comunidad le viene muy bien este tipo de debates, que además que por el nivel de los presentes que veo y que conozco, seguro que va a estar a la última. Generar ese debate necesario, aportar esas experiencias para que técnicos deportivos de todos los niveles y otros profesionales del deporte reflexionen sobre este tema, y podamos hacer entre todos un deporte escolar de calidad, ofreciéndolo mejor para niños y niñas que practican este tipo de deporte. Por dar este fenómeno del deporte en las etapas escolares, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, en las edades, desde una perspectiva interdisciplinar, que es lo que más se enriquece, y en nuestro caso, en nuestra parte, quizás como uno de los ejes fundamentales, también las aportaciones que se pueden hacer desde la psicología del deporte. Se han tratado muchísimos temas relacionados con la actividad física y el deporte, pero sobre todo con la aplicación y con la implicación de los centros educativos, va a significar un incluso importantísimo, tanto para la ciudad de Valencia como para toda la comunidad valenciana. Es algo muy satisfecho, muy convencido de que tenemos que convocar a los agentes del deporte valenciano para escucharnos, para seguir aprendiendo y para que las decisiones que se tomen en la Fundación Deportiva cada vez estén más sustentadas en aquellas necesidades del deporte. Los participantes han salido bastante satisfechos. El nivel de los ponentes ha sido muy bueno, se ha trabajado durante dos o tres meses anteriores con todo el tema y creo que al final ha dado sus frutos ese trabajo. ¡Gracias!